Hola chicos, bienvenidos a un video nuevo, cogemos la lupa y el plátano y borramos la trato aquí quitaría adiós hola bienvenidos chicos al video hoy vamos a enseñar como coger un avatar molón primera vamos a avatares damos a al hogar cogemos un avatar oso borramos el gato y se caería y bueno chicos hasta aquí el video de hoy adiós hola hola chicos un nuevo video hoy os voy a enseñar como coger un avatar avatades la lupa la manzana volamos al gato y así queda el video adiós hola chicos bienvenidos al nuevo video hoy vamos a enseñarles a que el avatar ande y cambie de disfraz primero vamos a eventos hacer el clic en la bandera verde de ahí a control por siempre de ahí vamos a movimiento a mover diez pasos control esperar un segundo de ahí apariencias siguiente disfraz lo ejecutamos y así quedaría adiós hola chicos bienvenidos al video hoy vamos a enseñar como dibujar un avatar molón por ti quitamos al gato quitamos al gato vamos a fondos dibujamos un flor y ya está el video de hoy adiós 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 adiós